Bien, continuamos, señoras y señores, en el aire de Superdeportivo, en la televisión cooperativa también. Va a ser un placer saludar a Mario Kempes, ¿no? Siempre con su humor tan particular, su carisma, que tenga esa diferencia y que siempre se acuerde de su Córdoba y del interior del interior. Nosotros podemos entender a Mario Kempes como campeón del mundo, pero también lo comprendemos, y más allá de su leyenda, como esa persona que no se olvida de dónde viene y que nos dé ese lugar de su vida, o en su tiempo, o parte de su tiempo, realmente nos reconforta. Mario, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, bien, bien. Como todos los días y ahora no falta el fútbol, así que todas las tardes viviendo un rato de fútbol. Y bueno, es lo más entretenido que hay y lo más sano a veces. Sin dudas, sin dudas. Usted sabe, Mario, que el otro día me ponía a pensar y analizando algunas cuestiones que han pasado en el fútbol, en la vida, qué difícil debe ser, no difícil, sino cuando uno fue de una leyenda tan importante en el fútbol, un hombre que marcó el destino, abrió el camino de los mundiales en Argentina, fue el primero que lo ganó, fue el mejor de ese mundial, todo lo que viene, me gustaría estar un poquito en la cabeza de Mario Kempes, digo, porque fue el primero que abrió este camino. ¿Es difícil? Bueno, no solo yo, fuimos a 23, más el staff técnico y toda la gente que estuvo involucrada en el 78. Yo creo que ganar un mundial no es fácil, cuesta un montón. Y fíjate cuántos años le costó a Argentina llegar al 78 y después, ahora el 22, después del 86. Así que, bueno, es cuestión de saber dónde estás parado. Primero, no querer ser ese protagonista que puede ser en un equipo, por ejemplo, que no es porque vos quieras, sino que se te dan las circunstancias. Un mundial es de la evaluación que puede hacer un entrenador, vos tenés la suerte de que entres dentro de sus planes, y dentro de esos planes, lo que quiere el entrenador, lo que busca, lo que busca hacer. Una vez que ya estás dentro y ya vas viendo cómo van las cosas, no es por protagonismo, sino por querer hacer las cosas bien y tratar de ayudar al compañero, que es lo más importante. ¿Por qué? Un mundial no lo gana uno solo, lo gana el grupo. Que a lo mejor la figura del partido salga en diferentes partidos siempre hay una figura. Pero bueno, si vos tenés una figura como Messi, por ejemplo, o como Diego, el entrenador lo tiene un poquito más fácil para armar el equipo, no para ganar partidos. Sí. Mario, usted sabe que me ponía a pensar, y no sé si alguna vez usted se lo puso a pensar, ¿de qué hablarían en una cena imaginaria Messi, Maradona y Kempes? ¿Cuánto daría por tener una mesa, una última cena, los tres? ¿De qué hablarían? ¿Se puso a pensar alguna vez? De fútbol, de la familia. Yo creo que una conversación, es decir, estando solo, posiblemente hacía más fútbol que familia. Sí. Pero yo creo que siempre va a entrar la familia de por medio, porque los tres tenemos familias, los tres gracias a Dios hemos salido campeones. Quizás se hablaría de cómo fue el 78, el 86 y el 22. Es decir, hay muchas cosas de las que se podría hablar, pero yo creo que principalmente del fútbol pasado de selección al presente. Y usted, porque en su rol como periodista, que lo hace muy bien, como comenta, fútbol, y todos también lo tenemos observado desde ese punto de vista, si tendría la chance de preguntarle algo a Maradona, ¿qué le preguntaría? Y si podría preguntarle algo a Messi, ¿qué le preguntaría? No, mira, como periodista, no soy periodista, primero, no soy periodista. No soy periodista porque no tengo el título de periodista. Y segundo, no sería yo capaz de enfrentarme con preguntas que sean absurdas. Normalmente siempre se preguntan cosas relacionadas con la vida, cómo se sintió después del Mundial, durante el Mundial. Esas cosas que quizás le interesen más al público y no buscar la sincopa del gato, como normalmente decías. Sí, pero sacando justamente de eso, ¿hay algo que le sorprende de Messi que le gustaría preguntar que no haya dicho nunca? No, 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 porque, fíjate, una de las preguntas, por ejemplo, sería el cambio de actitud que ha tenido él, de revolucionarse él mismo, porque el comienzo de él en la Argentina no fue nada fácil, y sin embargo siguió yendo, sin embargo siguió vistiendo la camiseta argentina hasta que consiguió el Mundial. Pero uno, yo creo, de los grandes jugadores que ha tenido el mundo, como es Messi, ha sido muy querido en Barcelona en su momento y menos querido en la Argentina. Hoy ya no, hoy ya en la Argentina se lo aprecio como el jugador que siempre fue, lo que pasa es que antes no le salían las cosas. Claro. Mario, a ver, de los goles, yo recién le preguntaba, particularmente, cómo es estar en la cabeza de un tipo que fue tan determinante en la selección argentina, que hizo cosas tan importantes, que estuvo en el primer título del mundo, y vivir las emociones desde adentro. De aquel 78 hasta la actualidad, ¿cuál fue el gol de la selección argentina, entendiendo que usted fue goleador de la selección, hizo goles que valieron un título del mundo, que con más sentimiento gritó? Bueno, gritar por gritar fue el penal contra Francia, el último que daba el título del Mundial en Qatar. Ese creo que lo gritamos, lo gritamos todo con un sentimiento ya de tranquilidad. Pero yo creo que, después de la sorpresa que fue el primer partido contra Arabia Saudita, el gol de Messi contra México, creo que abrió así otra vez la esperanza de que Argentina entrara otra vez en competición y que no hubiera más sorpresas. Claro, claro, mirá, qué bárbaro. Uno se pone a pensar, Mario, y analiza lo hecho, lo realizado, como jugador de fútbol, ¿dónde se sintió más Mario Kempes? Digo, aquel pibito que jugaba en Belville, que jugaba la pelota, que lo vino a buscar Instituto, y que Instituto lo arregló con una cifra que sirvió para que el club Bel de Belville pueda hacer algo. Digo, ese Mario Kempes, ¿cuánto se sintió más Mario Kempes, o aquel pibito que jugaba el fútbol por placer? Siempre fue el mismo, no cambió absolutamente nada, por más que haya triunfado en Córdoba, porque tuve la suerte de andar bastante bien, triunfar, triunfar gracias a los compañeros que tenía, no triunfar porque yo era el mejor, mucho menos, a ver si se me entiende. Después lo mismo me pasó en Central, me pasó en Valencia, yo creo que siempre el gusto por jugar no me lo quitó nadie, gracias a Dios no tuve lesiones importantes que me cortaran mucho tiempo en no jugar. Pero nunca, nunca cambié mi forma de ser, mis amigos de la infancia siguen siendo mis amigos, he encontrado muchos muy buenos compañeros y amigos a través del tiempo jugando también en otros equipos, así que, no, es decir, cuando uno jugaba en el barrio jugaba diferente, es decir, era divertido, y esa diversión nunca me la quitó nadie, dentro de la cancha yo me divertía jugando, claro, con el respeto para la gente que apagó la entrada, pero era exactamente el mismo. Qué bárbaro, Mario. Y de aquel Mario Kempes pequeñito, que jugaba en su Bel de Belville, Belville mejor dicho, a este Mario Kempes hoy periodista, hombre de fútbol, fuera del país, y le preguntaría, este Mario Kempes, es aquel niño que después vivió cosas que lo han transformado en leyenda del mundo futbolístico. Bueno, fíjate que, yo qué sé, qué pensamientos podía tener en ese momento, si copiaba a alguien jugando a la pelota, aunque te digo que copiaba a alguien en ese momento, la televisión, en blanco y negro, solamente la radio, y la emoción que le ponía a José María Muñoz en ese entonces, de los partidos que uno escuchaba, al no tener la televisión, posiblemente no podíamos imitar o querer ser aquel jugador que después con el tiempo, uno ve los partidos de todos lados en un mismo día. Pero, yo qué sé, a lo mejor, ¿qué quiere ser grande? Como normalmente se le pregunta a todos, o a quién admiraba, y uno no puede saberlo porque no lo veía. Y aquel Mario Kempes chiquito, que era jugador de fútbol, que comenzaba a soñar con la pelota, ¿qué le diría a este Mario Kempes que hoy está fuera del país con todo lo que hizo? ¿Le daría un abrazo? ¿Se largaría a llorar? ¿Se emocionaría por verlo lo que fue y lo que hizo? No, 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 no. Yo creo que a aquel le diría gracias por ser la persona que sos, simplemente por no haber dejado atrás tus creencias, tus amigos, tu gente de pueblo, tu pueblo, es decir, sigo siendo el mismo belvillense que salió de allá. Es decir, no, no, a mí el haber ganado un mundial o haber sido mejor o haber sido goleador, eso no me ha cambiado la vida. Al contrario, me ha dado un poquito más de trabajo por lo que uno es, nada más. Mario, a ver, estamos hablando con Mario Kempes. Mario, usted recién decía que cuando era chiquito uno no tenía la televisión para intentar imitar a alguien. hoy, con su presente, con todas las tecnologías que uno puede, los partidos que quiera, cuando quiera y como quiera, cuando mira un partido de fútbol y dice, a la pucha, me gustaría compartir un ratito de cancha con tal. ¿Le pasa alguna vez eso? ¿Se pregunta? ¿Le gustaría compartir cancha con alguien? Por si, aunque sea un partido. Te diría que con cualquiera, te diría. Te diría decir de primero hasta con Messi o con Haaland o con... Pero acá hay una cosa que es una realidad. Yo hice lo que tenía que hacer en mi momento. El decir ahora me gustaría jugar con aquel o con aquel otro, yo tengo la suerte de jugar con Maradona. Aparte, no solamente con Diego, sino con muchos del 78. Casi jugábamos casi todos en contra. A excepción de Ardiles que jugábamos juntos en institutos o con el loco... Bueno, ahora se me ha ido el caballo loco el de Rosario se me escapó. Pero bueno, son cosas que hemos compartido, digamos, así, cancha, vestuario, pero bueno, después de lo contrario, he tenido todos los que hemos que he jugado con compañeros del 78, hemos jugado en contra. Claro, claro. Y claro, Killer, el loco Killer en Rosario, es decir, con mucha gente que hemos jugado juntos, pero también con todo el reto que prácticamente hemos jugado en contra. Y eso es lindo porque son diferentes formas de entender el fútbol, de jugar. Mira que yo tuve la suerte de participar en la selección cordobesa cuando jugó con la selección argentina, en la selección rosarina que jugábamos contra la selección argentina y después tuve la suerte de metir la camiseta argentina a los juveniles y en tres mundiales. Es decir, me ha tocado tener muy buenos compañeros y ahora hasta amigos. ¿Quién es el mejor delantero del mundo hoy por hoy, Mario? Bueno, vamos a dejar a los Messi de al lado. Vamos a dejar a los Messi de al lado porque Messi ya está. No vamos a descubrir el agua tibia ahora. Pero yo creo que uno de los más importantes es Haaland, por ejemplo, el del City, Gulliador y todo lo que vos quieras. Es uno de los principales jugadores que fíjate lo que son las cosas siendo tan goleador y tan importante que a lo mejor no llegue nunca a jugar un mundial. Es que Noruega no tiene la suerte de clasificar por un mundial. Así es el fútbol. Qué bárbaro, ¿no? Olevandowski con Polonia que jugó ahora en Qatar y consiguió el gol de su vida. Qué bárbaro, ¿no? Qué capacidad de gol la de Haaland, ¿no? Qué capacidad para convertir, ¿no? ¿Lo vio alguna vez? Y yo fui uno de los que decía y a la pregunta de eso si Haaland se podía adaptar al otro fútbol que no fuera el alemán, por ejemplo. Y yo siempre dudé de que en el City cayera de la mejor manera. Pero es un goleador. Es un goleador y allá donde está la pelota dentro del área aparece él. Y bueno, y me sorprendió por esa capacidad que tiene. Si bien es cierto que en el Borussia Dortmund hacía goles en el City se le divierte haciendo goles y golazos. Qué bárbaro. Mario, a ver, usted tuvo el flaco Menotti, tuvo entrenadores que han marcado un poco su vida futbolística en diferentes momentos importantes en su carrera. ¿Qué entrenador de la actualidad de la actualidad y es casi un juego esto, ¿no? ¿Le gustaría o le hubiera gustado que lo pueda dirigir? De la actualidad, de esta camada nueva. Claro, es que es diferente. Hay entrenadores para selección y hay entrenadores para equipos. Sí. Por ejemplo, yo no sé si el Cholo Simeone se sentiría complacido o a lo mejor a lo mejor es un fenómeno con la selección pero creo que son entrenadores más para equipos el día a día el constante domingo tras domingo. Hay otro como el caso de Caloni que cayó de pie perfecto para una selección argentina con todos jugadores que no habían estado prácticamente en la selección e hizo una selección a su gusto a su antojo y le salió perfecto. Después el otro podemos decir a Pep Guardiola Pep Guardiola que lo ha ganado todo prácticamente en Barcelona pero una vez que salió de Barcelona la Champions League no lo pudo volver a repetir por ejemplo. Es decir grandes entrenadores que tienen la gran suerte de encontrar como encontró él en Barcelona la camada esa de Ronaldinho Deco de todo de todo gente joven que salía de ahí de la de la de la de la de la de la Masía con Puyol, con Piqué, con con todos esos con todos esos grandes jugadores y Messi y Messi. Ahora Mario y si usted sería jugador por ejemplo sería jugador de de Lionel Scaloni ¿Qué le diría después de lo que hizo? Nada que no puedo decir al contrario gracias por por dejarme participar en la selección por haberme llamado por ser parte del grupo porque cuando te llaman la selección vos vos sabés que hay algunos que tienen el puesto asegurado y hay otros que se lo tienen que ganar y bueno uno llega a la selección pensando de que se tiene que ganar el puesto a lo mejor el técnico ya tiene en su cabeza la idea que quiere y ya más o menos piensa los jugadores que le pueden servir esa idea pero bueno después durante el campeonato como pasó en el mundial hay cosas que a lo mejor hay que retocar y él tuvo el acierto justo como para ponerlo por ejemplo a Julián o ponerlo al pibe Hernández y ponerlo a McAllister es decir de los que tenía como titular encontró otros que podían ser titulares también pero que los tenía en el banco y ahí bueno hizo la gran revolución ¿a quién le hace acordar Scaloni como entrenador Mario? cada uno tiene su libreto como se dice nadie 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 quiere copiar a otros porque te van a poner dentro de ese mismo sistema yo creo que Scaloni a diferencia de Menotti por ejemplo lo tenía Messi Menotti tenía todos jugadores que estaban jugando en la Argentina a excepción mía y que no tenía ni un Messi ni un Maradona tenía un grupo espectacular de muy buenos jugadores pero que no tenía esa figura rutinante como para rodearlo de otros buenos jugadores claro claro y analizando eso Mario a ver uno entiende lo vivido lo que se la atmósfera que se generó me llama la atención y uno analiza los pormenores los puntos en común de las tres selecciones campeones del mundo ¿cuál es el punto en común más allá de ser campeón? el grupo ¿que hubo una de las tres selecciones? el grupo el grupo la insistencia nosotros nos tocó una época muy mala políticamente hablando como estaba como estaba Argentina pero en el tema futbolístico lo que éramos nosotros que teníamos que defender la camiseta argentina era el grupo conformado y en un sitio donde éramos familia éramos como una familia la experiencia a nivel de selecciones sí un poco un poco pero la mayor rosa internacional que tenía un muchacho eran más con la camiseta de sus equipos jugando con libertadores que con la selección argentina así que bueno yo creo que esa selección tuvo muchos méritos pero después la de Bilardo cuando fueron a México nadie creía en ellas absolutamente nadie creía en ellas igual que que con nosotros nadie creía en una selección que podía llegar a ser un ruido por lo menos y sin embargo salimos campeones y la del 22 la gran sorpresa de perder el primer partido y después bueno de arrancar titubeando pero después fue una máquina de jugar porque realmente jugaron muy bien y el partido contra el Emirato Álabe también jugaron bien pero no se logró hacer goles Mario si tendría que buscarle un condimento un eslabón de esta selección campeona del mundo e insertársela a la del 78 que fue campeón del mundo ¿qué condimento le sacaría? yo no no pondría ningún condimento en ninguna de las tres porque las tres salieron campeonas si vos me decís yo qué sé otra selección durante épocas del mundial que no se ganó nada a lo mejor hay una inyección de algo se puede meter pero estas tres tal y como se formaron con los técnicos que tuvieron salieron campeones y no se les puede inyectar nada ¿para qué va a inyectar algo? si no hay nada roto o ¿para qué va a remendar si no hay nada roto? Mario ¿sería saludable para Messi regresar al Barcelona? yo creo que él estaría mejor en Francia es decir en el sentido de que quizás el el objetivo del Paris Saint Germain es ganar la Champions ese puede ser el problema de Messi la exigencia de la gente y del club de ganar la Champions pero bueno vos lo rodeás a Messi de buenos jugadores como tiene el Paris Saint Germain pero esa obsesión de querer ganar la Champions hace que a lo mejor se cometan errores a nivel local no tiene problema ninguno la Liga puede perder la Copa pero tampoco pasa nada pero es que la Liga las lleva caminando por eso yo creo que Messi dentro de esa tranquilidad para llegar bien y fresco como llegó este Mundial pasado yo creo que se debería quedar ahí porque los objetivos del Barcelona son totalmente diferentes un Barcelona que todavía se está armando después de la salida de él hay muchos líos y cuando uno tiene que jugar un Mundial la cabecita tiene que estar muy fresca y el físico mejor todavía usted sugiere que Messi debería quedarse en Francia no, no, no yo no sugiero vos me preguntaste yo te digo que para mí donde mejor puede estar él para no llegar ya como no lo olvidamos porque son 3 años y medio más y eso quieras que no de los 34 35 que tiene ahora te vas un poquito lejos no sé tiene cuánto tiene 33 34 ya con 37 y Chirola cuesta más porque el físico ya te va cambiando pero bueno si querés llegar mejor todavía yo creo que Francia sería lo ideal para él a no ser que se quiera ir a otro país pero como Francia ninguno problema ninguno mirá mirá vos Mario y en esto de la felicidad de los silbidos yo no entiendo el silbido a Messi en Francia usted lo comprende es que está jugando en Francia en un país que jugó la final con Argentina Argentina ganó y Messi fue la figura y quiera que no aunque juegue para el equipo del Paris Saint Germain y que lo adoren los hinchas del Paris Saint Germain siempre son franceses a ver si me entendés y a ser franceses yo creo que le va a doler ver al mejor jugador del mundo en su equipo con su camiseta y que no rinda como en algunos como rindió en Qatar que bárbaro esto Mario porque me parece muy inteligente lo que usted plantea porque hoy todo el mundo se omnibula con esta chance de que Messi lo quiera ver de nuevo en el Barcelona y usted muy pensante dice no no si Messi en la selección argentina rindió jugando en Francia es para generar una linda interpretación lo que usted dice me parece muy valioso eso no es que yo tenga la verdad ni mucho menos a mi me preguntan y yo siendo egoísta pensando en la selección argentina que a lo mejor Messi no quiere jugar en Francia y quiere venir de vuelta a Barcelona y uno lo va a acertar yo no voy a decir nada al contrario es cuestión de él pero yo digo que para tranquilidad mental y física es menos probable o es más probable que diga más fresco en Francia que jugando en Barcelona mirá vos Mario mirá vos que bien Mario está preocupado con lo que hoy le sucede en Valencia hoy está en puestos de descenso ¿no? un lugar donde usted se invirtió en una maravilla para el fútbol para el simpatizante valenciano claro que tengo que estar preocupado primero por lo social para me estoy equivocando primero por lo deportivo porque lo deportivo no se están jugando no se están haciendo bien las cosas y por desgracia cuando hay cambio de técnico es porque el equipo no funciona y otro que es consecuencia de lo que está pasando en lo social pero eso es como echarle más leña al fuego es preferible no sé no sé cómo va cómo va a ser Valencia para salir de esta situación comprometida porque no solamente es eso es que el Valencia no está igual que el Sevilla el Sevilla ha ganado ahora y ha salido un poquito y ha asomado un poquito más la cabeza pero es que con los que el Valencia pelea para no descender están acostumbrados a estar en esos sitios en esas posiciones y ya lo toman como algo natural que bueno ya ganaremos y saldremos pero el Valencia no y el Valencia cada vez el agua está un poquito más arriba y eso no deja de ser preocupante Mario Kempes qué extraña de su paso por el fútbol argentino el folclore del fútbol argentino hoy no solamente el paso en esos momentos porque iban las dos hinchadas era jugaba la tercera primero después venía la primera y era era una cosa tan linda tan tan de dos dos hinchadas gritando insultándose verso de aquí verso de allá y eso era lo lindo hoy va una sola hinchada no tiene la la motivación el jugador de contrario si gana gana si pierde pierde pero sabe que va a jugar a estadios donde nadie lo va a apoyar y eso es lo que uno extraña no solamente antes sino lo que ve en la cancha porque era tan lindo ver por ejemplo yo qué sé en la cancha de Rosero Central que viniese Boca, Rivero, Ñubel y esa y esa afición que se estaban dos horas antes de empezar los partidos ya estaban ahí y ya estaban los cánticos y eso era lo lo lindo y la familia la familia era más lindo verlo ahí en el estadio pero ahora se perdió todo eso Sí, Mario le gusta el presente de dos de los equipos que usted jugó están andando muy bien River y Rosario Central con Miguel Ruso está dentro de los cuatro mejores le gusta que Central esté en esos lugares que Ruso y Central es un equipo grande lo que pasa es que bueno tiene muchos altibajos que a veces bueno llega pero ya veremos si llega a esas competiciones que son lindos verlo en la Copa Libertadores ojalá para lo que se pueda conseguir River está haciendo un campeonato muy bueno muy bueno siempre muy 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 parejito en saber y también tengo el otro a Instituto Sí Sí también estamos ahí metidos pero bueno ganamos perdemos ganamos perdemos pero ahí estamos Mario lo saco un poco de esta rutina las preguntas y le quiero preguntar Mira que tengo trabajo Juan ya termino las últimas dos si alguna vez le hubiera tocado dirigir el fútbol argentino ¿a qué equipo le hubiera gustado dirigir? he comprometido la pregunta pero mira yo siempre creo que se empieza siempre tratando de empezar por tu pueblo siempre 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 empezar por tu pueblo y vas haciendo tu caminito y eso y eso te lleva a lo mejor o muy alto o te quedas en el camino como sucede con los jugadores de fútbol que a lo mejor las oportunidades no llegan el técnico no te pone a lo mejor el equipo no te llama y te quedas ahí nomás pero bueno yo creo que dirigir cualquier equipo de primera en Argentina hubiera sido maravilloso pero bueno tampoco me dediqué mucho a eso Mario le agradezco el rato ha sido usted muy amable gracias por el momento y como anda el vino bien 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 ahí tratando de sacarlo porque justo lo comenzó su onadura en la época de la pandemia del COVID y nos costó un poquito pero bueno va andando va andando y está funcionando de la mejor manera tengo una pregunta de un oyente que me dice pregúntale a Mario si alguna vez soñó con Messi o con Maradona no 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 porque cuando yo jugaba ellos no estaban todavía pero bueno con Diego jugamos juntos y en contra y a Leo lo disfruto de afuera Mario gracias por su tiempo ha sido usted muy amable muy atento un abrazo grande saludos gracias